¡Suscríbete al canal! El Micra, Micra, Micra y la concha de la lora Es un quilombo esto, boludo 15 años jugando a Minecraft ¿Estás acostado? No estás GT, no estás GT No, tranqui, 120 Bueno, antes que nada Suscríbanse a Jugando con la Tala, síganme en Facebook en Twitter Miren el video anterior, miren el video siguiente, miren la chota Suscríbanse a VicioSIM y acuérdense que están las ofertas De G2A, eh, es como todos los viernes Se vienen las ofertas de la fina y de Semanax Así que Se me cruzó un garso y casi me ahogo Pero bueno, fíjense a ver si les interesa algo Y nos vemos en Disney VicioSIM, vamos a continuar con esto que era ir al lugar Eh, lugar, ¿sí? Que es el del caballo loco, claro A ver que nos encontramos por ahí Eh, a ver si podemos descubrir Cómo garcha ir Eh... Yo quería ver Porque tal vez, quizás Uno nunca sabe, vio Podría agarrar un elitra De acá Y mandarme una Una volada mística Nos conviene ir por otro lado No por donde estoy yendo yo, eh No hay más elitras Las hicimos mierda todas, ¿no? No, tratá de no perderlo, vio ¿Y yo qué sé dónde está? Traté de no perderlo, vio Acá tengo una Para mí a los Silverfish hay que ir, eh Nosotros no fuimos Está re encha pija con los Silverfish, vio ¿Y si llega a haber una esmeralda que necesitamos justo en el medio de uno? Tenés razón ¿Qué fue eso, boludo? Chau, mete pie a la mierda ¿Qué hiciste? Mete pie, boludo Escuchame, ¿a dónde querés ir vos? Eh, no, estamos yendo al caballo ahora Ahora vamos al caballo Hay que curar a la vaca Para que la vaca cure a tu vieja Ahí voy, eh, ahí voy, ahí voy, eh Ahí voy, ahí voy Pum, me rompí toda la boca Pero estoy bien Dale, vení, te pegas a mí Te pegas a mí rápido, rápido, misocín Esperá Todo escribido, boludo ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Uh, mirá, llegamos Bueno, acá hay un caballo envenenadamente místico Uh, este es el que está enfermo Caballo maldito, uy, Dios mío ¿Y si le tiramos la poción mal? No, bueno, debería haber otra poción Che, póngale un poco de... ¡Ah, mirá que hay acá! Oh, oh, sí, señores Uh, se me rompió el pico Un golem de hierro Arre ¡Voló, voló, voló! Esta madre, que lo parió Tenía razón el otro suscriptor, eh Era acá adentro Eh, era acá ¡Oh! ¡No! Oh, no te la pué No te la pué Así de pelotudo ¿A quién le ganaste? Esperá, ¿estás viendo ahí arriba? Mirá No, ¿dónde? Acá hay un re-respawn Ah, hay un re-spawn Hay un re-spawn Para, pero no sé si romperlo Es como de un gripper, pero más ocho Hacelo mierda, hacelo mierda Caballo maldito Este es el que había que curar La puta madre No, el otro también decía caballo maldito Ah, ¿sí? Sí ¿Qué hay ahí? Pedernales, soga Boludece para los caballos Y acá Uh, mirá Un arco Y boludece para la visión nocturna Y el arco te lo garco Porque Lo necesito Yo no tengo Pero no importa Una moneda Ahí está la mesa de encantamiento, boludo Uy, mirá Fijala ahí, eh ¿Qué es ese ruido, boludo? Hay el slime gigante ahí abajo ¿Lo estás viendo? Bajalo vos Esperá, acá hay un cofre Una moneda ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, mirá Uy, ¿con qué querés que lo baje eso, boludo? Poné el arco, boludo ¿Para qué lo tenés? No, pero tengo dos flechas nomás Ok No dice nada, eh Bueno, acá está ¿La sacamos? No, pará Ahí viene un creeper Hijo de mi puto, boludo Dale, boludo Te metés en el medio Yo soy un tarado mental Si no me moví, boludo Si, pasate el camión para adelante Está grabado Está grabado Con esa excusa de estar grabado Che, necesito un pico para romper esto Porque no tengo, eh Yo voy yo Pero está el creeper ahí, boludo Ahí está, ahí está Gracias Dale Che, tengo que hacer un pico urgente Uy, ¿qué fue eso? Agarré la mesa, boludo La concha de tu hermana, boludo Este bicho feo Bien, 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 bien Un logro más, boludo Che, está todo reope abajo, eh No me quiero imaginar Acá hay otra perla de... ¿Agarraste la anterior? No, no la agarré, la jamás yo Me está jodiendo Después la vamos a buscar Después la vamos a buscar No te calenté A ver Uh, acá hay un montón de... ¿Obsidianas no se enflashan? Ah, sí, hay un montón de obsidianas, mal No se ve una mierda acá, eh Sí, hay obsidianas como para armar el portal al nether, eh Necesito un pico de hierro para sacar toda esa obsidianas En realidad un pico de diamante Tengo dos picos de hierro De diamante No, 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 pero necesitamos de diamante Diamante podemos hacer Si tenemos diamante en casa Sí, por eso... Ah, ¿ya te bajaste solo? Sí, me tiré A la mierda todo Aguarda que hay creepers, eh Ok, ah, vos tenés la espada reservada Tengo la espada, luego los queman Si me parece, toma ¿Qué es eso? ¿Qué? Oh, me hizo repija, boludo Volvé, volvé Ah, está el bicho este, no es un slime Vi como el orto ¿Y cómo lo matabas, boludo, esa mierda? Hay que... No sé Es un problema, eh ¿Y con el arco, o no? Ya me está pegando, boludo Uh, me... Uh, saca un montón de vida Siempre me pega, boludo Pero no tiene vida, boludo ¿Qué onda eso? No me marca la vida del chabón Es medio extraño Sí, tendríamos que buscar la forma De poder matarlo Hay muchos caballos malditos acá Y por qué hay que cubrir unos cuantos Pero no vas a ver cuántos, boludo ¿Cómo se le pega esta basura? ¡Ah! Es... ¿Sabés qué es eso? Es el corazón del coso, boludo El zombie Ah, mirá ¿El corazón del shobhaka? Claro ¿Y cómo lo esquivamos? ¿No lo podemos matar? No sé Pero me tengo que subir ahí arriba Y no me dejan subirme Estábamos re bien ahí Acá abajo no te tiré Porque no hay nada No, no, no Un caballo maldito y nada más Quiero ver qué pasa Como si le rompo los bloques ¿Entendés? Con pico de hierro No sacamos obsidiana ni en pedo ¿No? No No, no, no Obsidiana se saca con el diamante Y tarda dos horas encima Si eso es cierto A ver ¿Qué vas a hacer? Voy a romper todos los vidrios Me parece que te vas a cagar muriendo No quiero decir nada Quería ir a romperle todos los vidrios Pero de allá Pero no me dejó Ah, tengo la mesa de encantamiento Igual encima No sé qué mierda es lo que me pega Boludo Y el bichón Y este, ¿no es? Sí, pero ¿qué onda con el bicho? ¿Por qué no? Ahora que me estoy por morir Te aviso porque Veníte pronto Me muero Chau No sé cómo matarlo esto No, no, no No tiene vida No tiene nada Esperá No, no No, no aparezcas de vuelta Es que me está cagando a piñas Esta hijo de puta Pero aguantame Porque tengo que ir a hacerlo cagar Pero no puedo Despídate Porque me muero de nuevo, boludo Ahí está Me muero de vuelta Quedate ahí, quedate ahí No te vayas Tengo que subir, boludo Acá hay un cofre Dos monedas Uno para de matar, boludo La reputísima madre Que lo parió Esperá, boludo ¿Dónde vas? No sé Me tepía a vos Y estoy apareciendo a nada Vení, vení A tepíate de nuevo Había dos monedas Ya no se agarré ¿Para dónde vuelvo? Para arriba tenés que ir Es una pata esto No, anda vos Porque no tengo bloque Dale, anda Mándate O no tenés más No tengo más Dale, mándate Hijo de puta Me recago, boludo Qué trucho Qué es, boludo Me mata, eh Sí, a mí también Todo el tiempo Hay que volver a casa Dejame volver a casa Podés volver vos a casa Morir y vos Porque tengo la mesa De encantamiento No la quiero perder No, no, no Voy, voy Aguanta un segundo Quiero una cosa Quiero hacer una prueba Dale, boludo Un esqueleto Tiene que aparecer ahora Dejame de joder Me va a matar Qué puto Qué Me mató, boludo Qué increíble Pará, aguanta un cacho ¿Dónde estás? ¿Cómo voy a dónde está El caballo, boludo? ¿Cómo salgo de acá adentro? Tenés que ir ahí arriba No puedo salir Estás vos Dale, salta Ahí Pero la concha De tu madre Matame el esqueleto Pero no agarres No agarres Matame al esqueleto Me está volviendo loco Tengo uno de vida Tengo uno de vida, eh No Ay, Dios Ahí está Bueno, necesito subir Ahora ¿Cómo? No tengo comida, boludo Acá, mira Espada de deseo ¿Qué dice? Tengo comida Podría El pedo Decime Que hay la espada Para matar al bicho, boludo No Pero podríamos probar, ¿no? Ah, tiene empuje Aguanta, aguanta Que tengo una idea Genia para matar al bicho La pruebo La pruebo La pruebo Porque tiene empuje, boludo A ver, probá ¿Le pega o no? Lo voy a ver No Correte, correte, correte Correte ¿Qué estás haciendo? Le Convengamos que le tiré Un balde de lava entero Arriba No, pero vas a cagar el drop Boludo ¿Qué drop? Ahí está tropeando Agarra, agarra No Se quemó todo No, holy shit No No, vos también Sí, yo también Eh, no la paramos más esta vez Porque quemé el balde Que la paramos más No Qué hijo de puto Y no se muere Es inmortal, me parece Para mí también ¿No querés ir a casa A buscar un pico de diamantes Sacamos la tigana Hacemos el portal? Sí, sí, sí Yo diría Dale, dale, dale Andate a casa Porque yo estoy lleno de mierda ¿Qué traigo? ¿El pico de diamante? Diamante, sí Pero voy a hacer dos picos de diamante Porque Así le mandamos Rosca rápido Porque si no estamos a dar a bola A ver Uno Dos Ah, soy un pelotón Pelotudo No puedo más con mi vida Estuve bien con lo de la cosa No vas a decir que no Sí, pero empezó a dropear cosas de diamante Y las perdimos todas Bueno No tenés que se meter en el orto Pelotudo Esa aquí ni gano Ahora, ahora, ahora Ya que estoy Mirá Guarda que yo tengo la cabeza de calabaza Y hay una sola Me te pega Me te pega vos Dale Esperá Tomá esto Tené Tené No, pará Dame uno a mí Vale Yo igual te lleno Necesito subir de vuelta ¿Tenés bloques? Sí, pero Le voy a sacar la ¿Le saco la lava o no? Y sacásela, sí Lo que pasa es que si le saco la lava No va a empezar a pegar de vuelta Dejale que le pegue Está corriendo ¿Se dividió? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? No sé, no sé No, se salió del hueco Y está pegándole a todo lo que encuentra Está todo mi drop con cosas hiper importantes Y acabo Esperá No toqués nada No toqués nada ¿Estás en la base? No Toquédate a mí Agarrá todo No, no, imposible Esperá, espera ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? No podemos parar No, espera, espera ¿A dónde estás? ¿Cómo dónde estás? Estoy muerto, boludo Bueno, quedate muerto Quédate muerto No, es que es imposible, boludo Esperá No revivas, eh Porque estoy yendo y viniendo ¿Me mata con creativo? No, 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 no Son slimes Le podés pegar Son slimes comunes Son slimes comunes Son slimes comunes Lo que pasa es que hay dos millones Por eso No necesito que agarres mi drop Tengo la mesa de encantamiento La calabaza Monedas Y llegan a pico diamante Sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Pero No sé si están muriendo O no No sé, le está matando La auriculada No te puedo quejarle Es el quilombo barrio Terrible, boludo Es terrible Oh, sí, mamá, calambre La concha de tu madre Maravilloso No, no Es insacable esto Estamos trabadísimos Mal Esperá No, olvidate No, no me para Encima en el respawn No me para de pegar ¿Me da cola, mi segundo? Es imposible Aguantón, calla Aguantón, calla No, no, no No pasa nada Me los quiero llevar Si no me ven Ven, ven, ven Venga, venga Puto Ahí está Ven ¿A dónde voy, boludo? No, vos no A los bichos Le digo Me mató otro bicho, boludo Me los quiero llevar De ahí, ¿entendés? Pero, ¿cuántos bichos hay? Esperá, escuchame Escuchame Volvé vos a la base Andate, a ver Y una vez que estás en la base Volvete a pegarte a mí Y avísame Ahí estoy, me morí Estás muerto Ahí de vuelta ¿Estás muerto ahí de vuelta? Sí ¿Saguís muerto, no? Sí Aguanta Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta un poco Aguanta, aguanta un poco No, agarra el pico y eso Sí, el pico Pará, yo quiero la mesa de encantamiento ¿Qué pico, boludo? La mesa de encantamiento El pico de diamante La filiana que había recolectado Alguna cosa más importante tenía Moneda No, no La mesa de encantamiento Lo que me importa a mí Que es lo único que nos caga la serie ¿Qué pico creativo? No, esperá Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien No puedo hacer nada bien, boludo No, el método es sacar los auriculares Lo lamento Me hacen ajo en la oreja Bueno, pará Matar el sonido de Minecraft, boludo Listo Entrar opciones Agar el sonido y listo Estoy viendo el pico hace 20 minutos ¿Le mataste al sonido de Minecraft o no? Sí, pero estoy viendo el pico hace 20 minutos Que es un emboli Bueno, a ver Bueno, reviví y tepíate a mí Ahí está, ahí está ¿Ves que? No sé cómo matarlo, boludo Sí, en realidad sí Tirándole la lava arriba Pero voy a quemar todo lo que hay abajo ¿Entendés? No, no, no Esperá Vamos a sacarle los bloques que están acá Que le molestan, ¿entendés? Para que puedan salir ¿Sabes un cachito? Que voy a bloquear el volumen yo Porque me está matando, boludo No es así Estoy seguro que no es así Sí, ahí está Ahí se ha quitado el volumen Escuchame Esta mierda se está quedando trabada acá Porque tiene un montón de bloques Que se quedan trabados, ¿entendés? Entonces, si le sacamos los bloques Que tiene adelante Rompiéndole la pelota El bicho se va a querer pasar para este lado Y una vez que se pase para este lado Uno lo distrae Muere ¿Me entendés? ¿Ves que ahí viene para acá? Está bugueado, boludo Si va y viene Sí, lo que pasa es que si nos desconectamos Para que se desbugue Vamos a perder las cosas Ahí está, me mató Quédate quieto, ¿eh? No, esperá Oh ¿Ves que viene para acá? Habría que sacarle lo que le quedó ahí Es que te aplasta, ¿entendés? Y no lo podés matar tampoco Esperá A ver si puedo con esto No, encima el piso termina acá, boludo Ahí tengo un montón de bloques de slime A la mía Sí Mientras todo de costado Y agarrar mi drop Es el importante A ver Yo estoy tratando de hacer lo mismo que vos decís Pero Metiéndome por acá, ¿entendés? Está lleno de bicho Y lo tengo acá, hijo de puta Me cago la vida Esa fue la prior idea que tuvimos Espada del deseo ¿Qué hace la espada del deseo? Es la espada re zarpada Que empuja a los bichos Bueno, avisarle Que lo empuje Porque no está haciendo un porrongo La mesa de encantamiento No la veo más, boludo Estaba ahí recién ¿Agarraste mis cosas? Igual el logro te la dio, ¿eh? El logro ya te la dio Sí, sí, pero Mis cosas Me morí No No, no, no Estoy acá parado No puedo pasar Porque me pisan, ¿entendés? Cuando te mandaste Pero mis cosas estaban ahí Agarré dos boludeces Estos bichos no se mueren más No, para mí están re buggeados mal Y no se van a volver a morir más Qué cagada, boludo, esto Bueno, me parece que vamos a tener que Creativizar la vida, ¿eh? Sí, sí, es un bug viviente Sí, es un bug Se ha re buggeado mal, boludo Este bicho no se tiene que matar No sé por qué le tiraste la lava, boludo Para matarlo Eh, game mode 1 era, ¿no? A ver A ver, muñeco, ¿qué onda con esto? A ver, quiero romperle todos los bloques Que están acá A ver si los puedo Primero voy a agarrar todas las cosas No, no puedo pasar ¿Entendés? No me deja pasar Me ocupa el lugar de los bloques Uh, está re buggeado, boludo Mal esto, ¿eh? Uh, no veo nada No, yo tampoco Guarda porque con Creativo Podemos romper bloques Que no tenemos que romper Como la obsidiana, por ejemplo Che, nosotros deberíamos ser transparentes Acá Si estamos jugando en Creativo La onda sería Poder romper todos los bloques Que están acá ¿No mueren estos tipos? Parece que no Lo que quiero hacer es liberarlos ¿Entendés? Sacarle el quilombo de acá Para que salgan, boludo No puede ser que todos nos anden No sé, la versión anda como el orto No sé Ya no sé qué anda Todo anda como el orto, boludo No pasa nada No lloré Esperá Bueno, evidentemente Algo pasa con esto Porque No se mueren Y bueno Ahora agarramos todo el drop Ya agarramos todo el drop, ¿no? No sé dónde están mis cosas Pero sí, ponelo Yo la mesa de encantamiento no la tengo ¿Vos la tenés? No ¿Se desespabonea, entonces? No tengo la moneda Bueno, escuchame ¿Cuántos diamantes tenés? ¿Diamantes? Ninguno No, mi drop desapareció, entonces Bueno, escuchame Tardamos mucho Le mando un lavazo acá A Místico ¿Eh? Chau Le mando la lava arriba de la cabeza Ahí está A ver Chau, me estoy ahí Sin Game Mode afuera Uh, está explotando todo, boludo Estuvo re buena la idea de la lava Nomás así que no No, fue una garcha, boludo Anda cagar, boludo Estuvo re copado Qué bronca, boludo Eh, me parece No quiero decir nada Que no se mueren estos tipos Esperá Llegué a un lugar nuevo La cabeza le faltaba un pedazo ¿Sí? Sí El tema es que hasta que se muere este corazón Tempiate si querés Bueno, espera ¡Una esmeralda más! No me joda, ¿en serio? Sí, una esmeralda más y dos espadas Mirá ¿Ahí estás? Acá Perfecto Eh, ¿puedo iluminar con esto? Con el Uh, son especiales las espadas Uy, mirá Bueno Espada mística Esta es tuya, boludo ¿Cuál? La espada mística ¡Uy, sí! La espada mística La espada mística Lo habéis visto así Vamos, menes Bueno, escuchame una cosa Eh Espada mística Se llama pota, boludo Espada mística Qué hijo de puta Escuchame una cosa Eh, bueno Estamos medio complicados acá Porque Vamos a hacer el bloque de esmeralda, boludo Vamos a hacer el bloque de esmeralda Sí, señor Sí, señor No sabría decirte dónde está la cabeza del Wither Pero no importa Eh No sabría decirte Ah, tenemos que agarrar La obsidiana ¿La calabaza la tenés? No La concha de la lora, boludo Esta es la cabeza del licho Bueno, acá hay más Acá hay más Acá hay otra Ah, agárrala ahí, agárratela Había dos No sé por qué Agárrate una Lo que me preocupa a mí Es la posición de caballos ¿Entendés? Bueno Ah, no sé Ah, mira No había No la vi Claro Digo, ¿qué hay? Nada, nada Casi me voy a la mierda ¿Arriba de todo qué hay? Uh, mirá Que me voy a mandar acá Uh, los corazones Esto están Pero Uh, mirá Un escudo Un escudo blanco Para Los escudos Digo Las cosas están explotando A mano poder, eh Che, los escudos Son para algo, boludo Porque por ahí las estoy cagando No sé No sé Es raro que haya, viste De todos los colores que hay Sí Che, disculpen ustedes Lo que están mirando del otro lado Eh, que no se escucha el sonido Y el tema de la creativización Pero es imposible Ah, es imposible Si es un rebugacho Se rebugió mal esto No sé qué mierda le pasa No sé Bueno, si alguien sabe cómo es Obviamente No lo deja en los comentarios Nosotros dentro de seis meses Lo vamos a leer Pero Pero Y porque quedó todo grabado A la misma noche, boludo A ver si podemos hacer una cosa Esperá No, soy un forro, boludo Sacate el creativo ¿Te moliste? No, no saqué el creativo Uh Ah, te terminaste de caer a la mierda No, ¿dónde estás, boludo? Me morí de mierda Esperá Quiero hacer una prueba Porque a mí me parece Lo siguiente Si este bicho está acá ¿No? Y el problema del bicho Que no pasa Si le sacamos el piso Se cae Pará, pará No hagas ninguna cagada Te explico Ya lo tiré a la concha de la lora Está mi drop Pará un segundo, boludo Se vuelve a tepear, boludo Se vuelve a tepear acá ¿Entendés? No se cae Mirá Se vuelve a tepear Pero a ver si lo tengo que explicar Para que entiendas De que es un bicho Que no se tenía que matar, boludo Tu drop desapareció Dice sin También te informarte No, no desapareció Pero sos un pelotudo igual Se fue a la mierda tu drop No hiciste más Hace una semana No hiciste más No, pero el otro El que acabo de hacer Ah, el que acabaste Como mierda Voy a volver Yo no tengo el intra, boludo Yo tampoco Tengo creativo Estoy volando por el ether Esperá Quiero sacar el piso Para que se caiga Este bicho de mierda Pero no se cae, boludo Claro que es esta mierda, boludo Es imposible esto ¿Qué carajo le pasa? Esperá Vamos a agarrar de creativo Un balde vacío Para sacar la lava Así se deja de quemar Y se deja de volverlo Con el pelotudo ¿Dónde carajo están los baldes? ¿Sabés cómo se llama esta? Esta serie ¿Qué? Buggeando con Natalia A bugacho ¿Cómo? Ahí está, eh Mirá la lava esa La explosión esa ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué explosión? ¿De qué habla? ¿No estás viendo lo que explota? No, ¿explota algo? Pará, me la perdí ¿A dónde? No, ya me voy a la mierda Chao Mirá lo que es eso Mirá como se caen los bichos Es una buggeada mística esto Chao, boludo No podés más Vení, vicio Sí, mirá, vení Mirá como caen los chabones A la nada misma ¿Lo ve? Mirá, parió Parió y caldeó Encima, boludo Mirá los vómitos Bueno, me voy a la vaca Que es lo más cercano Vení Che, esto es impresionante Despierta a mí Sacate de gamemode De una vez, boludo Esperá, voy a ver Quiero ver cómo se muera Todo esto Explota toda la mierda Si no se mueren, boludo Vuelven a aparecer ¿Por qué carajo? ¿Vuelven a aparecer? Cualquiera Mirá, mirá Se caen a la mierda Acordate que si se cae un caballo Y no lo podemos curar Es tu culpa después, eh Sí, hay 50 caballos Agá, tranquilo Igual el de arriba se bubeó ¿Tenés la esmeralda, vos? Eh, no me acuerdo Sí Más tenés que la tengas, boludo Sí Bueno, vamos a hacer una cosa Esperá, porque esto es un requilombo Vámonos a la mierda de acá ¿Dónde estás vos? Estoy volviendo combinando Ahí estoy Bueno, esperá Voy a la base Eh, tepiate a mí Ponemos las cosas como van Armamos el golem de hierro Lo recangamos a trompada Y ahí ya completamos por lo menos Un logro más Hacemos lo de El golem de hierro No lo armés En un lugar En el medio de la base No seas pelotudo Si no, no te hace nada El golem de hierro No te hace nada Voy a armar donde estaba En donde corresponde En su lugar En el medio de la base Vamos los pibes Oh, Dios Vamos, eh ¿Qué hace la espada mística? ¿Tiene algún poder místico? Si, hace Empujedado, filado Empujedado, filado Te falta un bracito Mandale a la cabecín Malo o bueno este Ahora que ahora le puedo devolver el sonido Esperá, esperá No hace nada No hace nada Lo tiene que matar Es el tema ¿Para qué vamos a matar a este, boludo? Porque te lo pide el coso místico Bueno, vale Pobrecito Me da lástima matar a este Porque estás en un... Morí, hijo de puta Listo Y no te da el logro Porque no es el golem Que tenés que matar, boludo Y perdimos No, vale, boludo Perdimos Tres bloques de metal Cuatro, cuatro Cuatro bloques de hierro Perdimos Cuatro bloques de hierro No, joder La concha De tu madre, boludo Había que matar a un golden retriever Te lo dije desde el primer día No, vamos a andar matando Un golden retriever Boludo, está mal ¿Qué? 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 Crafté la esmeralda Qué accidentada la serie esta, eh Sí, sí La peor serie de la historia Pero igual la vamos a seguir remando Porque nosotros somos así Somos remadores de místicos Qué quilombo, boludo Vení, vamos a ver Vamos a probar Por ahí el golem de hierro Está en el castillo de la final, boludo Ah, puede ser Ahí está el bloque de esmeralda Ahí está Bueno, y qué falta La mesa de encantamiento, boludo Ya la encontramos Y mirá No está tachada Es una mierda este juego, boludo Pero te lo dio el logro Lo dijo lo de la mesa de encantamiento Sí, pero no está tachada ¿El bloque de esmeralda lo tachó? Sí, qué raro la mesa de encantamiento, eh Si tiró, explotó todo Acabaron 20 monos ¿Qué es un Herobrine? Ni puta idea, boludo Eh, Herobrine debe estar en el coso Sí, hay que craftear un coso Un faro Hay que matar al Wither ¿Dónde carajo está? Hay que primero poner el Wither Que no sé cómo hacer para ponerlo Pará ¿Tenés la obsidiana repeluda esa? Eh, tengo una sola Que la voy a poner en el huequito que está ahí Hay una Ah, ¿estás armándola acá? Sí Vení Bueno, justo ese no era, pero Pasa que en el caballo místico ese Estaba lleno de obsidiana, boludo Y bueno Ahora vamos a ir Y la vamos a ir a buscar ¿Qué problema tenés? Que no hiciste un puente ¿Tenés agua? Che, ¿tenés agua en algún lado por ahí? No, agua no tengo Oh, no hice puente porque fui con la... Con la elitra Claro, boludo Me tiré volando de una punta a la otra Qué pelotudo Bueno, esperá Vamos a hacer una cosa Tengo un par de monedas Ay, voy a vomitar Voy a terminar el capítulo Poniendo monedas Como me caracteriza ¿Qué decís? Es una mierda esto, pero dale Vení Dame la moneda Digo, la moneda que vos dijiste que había como 14 ¿Dónde están? No, no sé si hay monedas A ver Acá Acá Hay una elitra más acá Sí, pero dejalo para cuando vayamos ahora de vuelta al coso Al zombi loco ese Al caballo de mierda ¿Cómo carajo voy a la mierda esa, boludo? Acá Vamos a la máquina Vamos a la máquina Vamos a la máquina A poner la moneda Moneda Tengo un eruto La moneda No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, boludo Me tiró un esqueleto a la mierda Qué poronga, boludo Vamos, vamos Vamos a vuelta Dale, la pasada La concha de tu madre Al voice ¿Sabés qué? Estoy repodrido, boludo Repodrido estoy Nada, la concha de tu hermana, boludo Recorriendo el mapa como un jeropa Dejate de hinchar la pelota, boludo Ahí está A ver Necesita moneda Claro Y si sos un pelotudo ¿Cómo no vendré moneda? Dame la Puta madre Ahí está Todo caca, eh Todo caca Hay que ir Ahí va A ver Uy, me dio un montón de boludes Zanahorias Tenemos zanahorias Bien Me dio 20 millones de zanahorias Un libro encantado de medicina ¿Cuántas zanahorias te dio? 2 millones, boludo A ver 2 te dio 12 me dio Y no nos sirve para la cantidad exacta que necesitamos, boludo ¿Por qué? Pues necesitamos 6 cerdos y son una para cada uno Claro Pero no tenemos 6 cerdos Sí, boludo En el cerdo volador Vamos al cerdo volador El chacho volador Allá Me quedan 7 Las pongo todas Terminamos el capítulo Para mí deberíamos terminar el capítulo ahora y hacerlo pensando y haciendo las cosas bien la semana que viene Venimos con mala suerte, no es un día para grabar me parece No, la verdad que no Bienvenido otra vez Bien, rojo A ver si me da más zanahoria No Guiso Caldo de mono Caldo de guiso Guiso de guiso, no sé Caldo de mono Guiso sin Che, me llené de pelotudez, eh Agarrate unos guisos, dale Ok Pará, boludo No llegás acá Ahí está, viene más Tomá Ahora sí Ahora sí Que sí Otra perla de Ender Che, esto guiso de mierda Me ocupa todo el lugar Ahí está Ahí está Ah, no, 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 no Listo, vamos de vuelta Uy, la puta madre Dale, vamos, cuatro, cuatro, cuatro Vamos, vamos, los pibes Vamos Y, nada, mierda Vamos de vuelta Dale, hijo de puta Que me quedan tres Esto es como ir a las vegas Pero pobre, viste Siendo pobre Sin tener plata Para pagarte las prostitutas Vala Mirá toda la boludez No, mirá el pecho Corta un cacho Voy a dejar Voy a dejar esto guiso Acá me están ocupando todo el coso Vamos, eh LALALALA ENTER Oh Bueno Bueno, apareció el ojete No sé qué pasó No sé Pero Esta mierda Me tiene repodrida Agarrá todo, eh No tengo más lugar No, agarro todo yo, chavo Ahí está Dejame, me voy a poner Ah, boludo Voy a poner el puesto de la armadura Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos quedan? Una más Esta hay una más, eh No Es re trucho, boludo No me mostraba nada Andala, bate los jefes Una más, una oportunidad más Dale, pibe, dale La puta madre La última Esta es Esta es una mierda Bueno, negros Hasta acá llegó mi amor Le mando un beso grande Los quiero un montón Suscríbete a jugando con Natalia Si me fue en Twitter Miren el video anterior Miren el video siguiente Miren la chota Y acá Vicocín va a ser una hermosa granja No tenemos agua, eh Para plantar algunas zanahorias Para que no seamos tan pelotudos Te mando un beso, negros Cuídate Chau, Vicocín Nos vemos en la próxima, eh Uy, la cagué Uy, qué pelotudo que sos, Dios mío Chau, hasta luego Hasta luego